¡Muy buenas chavales! Yo soy Legend y os traigo un nuevo vídeo. Bueno chavales, como habréis visto en el título, estamos en una nueva semana de Ataque Random. Sí chavales, hoy toca P.E.K.K.A. vs. P.E.K.K.A. Vamos a ir a una aldea, la cosa es esta. He hecho este ejército, ya sé que ha habido muchísimos vídeos sobre este ejército, todos sanadores, excepto dos P.E.K.K.A. suelta un P.E.K.K.A. por cada lado de la aldea y suelta seis sanadores en este caso por cada P.E.K.K.A. ¿Vale? A ver qué P.E.K.K.A. dura más, ¿vale? Llevo tres hechizos de curación y un sarto. No sé por qué llevo ese sarto, estaba farmeando y se me ha quedado ahí, ¿vale? No lo he utilizado y se me ha quedado ahí. Entonces pues llevo un sarto de más. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Vamos a atacar y a ver qué tal pues sale esto. Vamos a ver qué tal. La cosa es encontrar una aldea que sea totalmente simétrica, que sea igual por todas partes para que ninguno de los dos P.E.K.K.A. tengan ventaja. Ese hechizo de sarto espero no tirarlo porque entonces favorecería a alguno de los dos, ¿vale? Lo más seguro es que los P.E.K.K.A. se pongan a dar vueltas. Mira, esta aldea es totalmente simétrica. No, no es simétrica, ¿vale? Perfecto. Y bueno, para los que no sepáis de qué va esta serie, que seáis nuevos en el canal de esta serie pon en base de que vosotros en los comentarios todas las semanas cuando veis este episodio pues me ponéis en los comentarios qué ataque queréis que realice, ¿vale? Un ataque random, os explico, es un ataque que puede salir fail casi seguro, ¿vale? Pues vosotros me lo ponéis o un ataque que queráis probar y no sabéis si va a salir bien o mal pues me lo ponéis en los comentarios y yo lo hago, ¿vale? Si es un ataque de estrategia que está comprobado que es un ataque de estrategia bueno para subir copa o para guerra no me lo pongáis porque no serviría, sino esta serie trata de que yo failé y que fallen los ataques, ¿vale? Entonces pues en eso consiste, ¿vale? Y ya sé que esta serie nos viene muy bien para las dos nuevas series que estoy haciendo nuevas que ayer subí el vídeo explicativo de la nueva serie, si no la habéis visto pasaros por el vídeo de ayer porque la verdad es que es súper súper bueno y la verdad es que necesito bastante apoyo en esas dos series que va a venir nueva al canal, ¿vale? Si no sabéis de lo que hablo pasaros por el vídeo de ayer y lo entenderéis todo, ¿vale? Y también darle mucho apoyo a esta serie porque como he dicho va a perjudicar muchísimo a las dos series de ayer que expliqué a las dos nuevas series y que necesito que participéis a tope, ¿vale? Chavales, necesito que vosotros me pongáis ataque a tope para que sea más divertido y que vosotros también podáis participar, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si encuentro ya una aldea y si no os alarga esto y si no haré un pequeño corte para que no se me alargue el vídeo y no quede un silencio ahí incómodo entre nosotros, ¿vale? Voy a buscar tres aldeas más, ¿no? Esto es ayuntamiento 10, no vale Tiene que ser un ayuntamiento 9 más o menos igual que yo y... Uy, vale, da igual Un ayuntamiento... Mierda, tío Solo me salen ayuntamientos 10 y 8 No me sale ningún ayuntamiento 9 así equilibrado Ayuntamiento 10 Bueno, chavales, voy a hacer pequeño corte este ayuntamiento 10 No puedo atacarlo porque me va a reventar a las sanadoras y a los pecas Así que no voy a atacarlo porque sería un suicidio, ¿no? Entonces hago el pequeño corte y ahora volvemos, ¿vale, chavales? Hasta ahora Bueno, chavales, creo que esta va a ser la aldea atacada Bueno, tiene los héroes por abajo Pero bueno, no tiene un nivel súper alto Lo tiene los dos a nivel 10 Entonces no son héroes muy altos Y también que llevo muchísimo tiempo buscando Entonces pues voy a atacar esta aldea misma, ¿vale? Es más o menos simétrica Más o menos por los dos lados iguales Y la idea es sortar un peca por aquí Otro peca por aquí Y 6 sanadoras por cada lado Recordad que también estoy en el ordenador Y es bastante incómodo atacar, ¿vale? Entonces pues vamos allá, ¿no? A ver qué tal sale No puedo sortarlos los dos a la vez Porque, lo dicho Estoy en el ordenador y me va a costar muchísimo Vamos a sortar 6 6 Y después la otra 6 Vale, pues ya está, chavales Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer Ahora vamos a estar con... Bueno, vamos a coger el rey Por si acaso se me escapa algo Pues que sea el rey, ¿no? Vale, vamos a ver qué peca hace más porcentaje A ver qué peca destruye más edificios Le da más tiempo a destruir más edificios También recordad que la sanadora no la tengo a nivel máximo De ayuntamiento a nivel 9 Recordad que la puedo tener hasta el nivel 4, ¿vale? Que es el máximo ya de las sanadoras Pero todavía no las tengo Vamos a ver Vamos a ver que las sanadoras no sufran mucho daño Porque sabéis que voy a tener que curar a la sanadora A ver si se cura entre ellas No se cura entre ellas Pum, 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 pum Estas sanadoras van a caer Vamos a tirarle... Bueno, vamos a esperar a que se muera esa sanadora Y si no le tiramos un... Un hechizo de curación a ese peca Se van a encontrar los dos Entonces sí vamos a poder tirar el salto aquí, ¿vale? Voy a tirar el salto ahí Porque no es ventaja para ninguno Sino que van a estar los dos igualados Ya que los dos van por ahí, ¿vale? Y ahora intentaré tirarle un hechizo de curación por aquí a ellos también Que la afecte a los dos, ¿vale? Para que no tenga uno ventaja sobre el otro Para que esté todo totalmente legado, ¿vale? Por ahora creo que va ganando este Si no me confundo Creo que sí, va a ir ganando ese Y ahora vamos a ir tirándole la curación Ahora cuando sufra un poco más de daño A ver si podemos ganar la partida Pues estaría bastante interesante ganar la partida Y así no perder muchas copas Pero bueno, vamos a ver qué tal Madre mía, los dos pecas reventan muchísimo Ahora ya no sé cuál es cada Me cago en No sé en qué peca es cada uno Ahora después tendré que mirar yo el vídeo Solamente a ver quién es el win Y quién es el que ha perdido Bueno, se van a poner con la muralla ahí Que van a tardar una eternidad Bueno, el de la derecha no va a tardar tanto Porque era una muralla en nivel 7 Y el otro va a intentar robarle el cañón Y se lo roba, madre mía Qué cae ese, chaval Qué cae ese lo acaba de hacer Vale, vale, vale Lo bueno de los pecas es que destruyen la muralla en un momento En dos espadazos la han destruido Así que Y como es muralla en nivel 7 Pues la verdad bastante bien Chavales, que vamos a ganar la partida Bueno, si se da un poquillo de prisa Si destruyen esos tres edificios ganamos la partida En 30 segundos tienen Así que por favor Venga, por favor Tengo que ganar la partida No, el rey lo va a despistar Vale, vale El rey va a caer en un momento Pumba Fuera Venga, por favor Y ganamos la partida, chavales Con dos pecas Acabamos de hacer un 50% Y seis Y doce sanadoras A nivel 3 Que no he tenido ni que utilizar Hechizos ni nada Y casi nos llevamos al oscuro Madre mía Pero si este ejército se podría utilizar para farmear y todo Casi Si nos llegan a dar un minuto más Nos cargamos todo ese centro Y nos llevamos al oscuro Muy bien, chavales Ha salido muy bien No sé exactamente Que peca ha ganado Yo creo que vosotros en los comentarios Me tendréis que poner Cual ha ganado Se va a dividir así, vale Este va a ser de la izquierda Claramente Y este va a ser de la derecha Decirme Que peca Ha hecho más porcentaje Vamos a ver el ataque Un poco más rápido Aquí llevan dos Bueno, aquí lleva ya tres Aquí dos Tres y tres Cuatro y tres Cuatro y cuatro Cinco y cinco Así Vale Intentad vosotros contarlo Porque la verdad es que Va a ser bastante complicado Contar todo el porcentaje que han hecho Porque han destruido Casi toda la aldea Yo creo que ha sido gracias También al hechizo de sarto Que la ha La ha aligerado un poco Y también que esta muralla Es bastante bajita de nivel ¿No? Porque si llega a tener La muralla en nivel 9 O en nivel 10 La verdad es que A veces es imposible Que los pecas Habiesen atravesado Todo lo que han atravesado Ya que Gracias a esa muralla Que era nivel pobre Pues Ha sido mucho más fácil Si El peca este Hubiese roto esta muralla Y hubiesen entrado al centro No hubiésemos podido llevar El elixir oscuro Y no hubiese salido Un buen robo Bueno un buen robo Tenía 900 Tampoco no tenía tanto Pero Habiésemos podido robar Algo del elixir oscuro ¿No? Que ha roto este antes Y entonces pues Se han andaleado Y han empezado a dar toda la vuelta ¿No? Pero bueno Hemos ganado de todas formas La partida Así que ahora vosotros Me lo vais a poner en los comentarios ¿Cuál creéis que ha ganado? Es que ha habido un momento Que se ha unido Y ese ha sido el problema Y decirme ¿Qué ha ganado? ¿El de la izquierda O el de la derecha? Y ponerme Ataques ¿Vale chavales? Proponérmelo vosotros Y muchísimas gracias A todos los que compartís El vídeo Porque se agradece muchísimo A todos los que apoyáis Día a día El canal Y los que os suscribís Día a día Si es el primer vídeo mío Que ves Pues suscríbete Y no te perderás Ningún vídeo ¿Vale? Y que estamos muy cerquita De la actualización Y pronto Bueno pronto Ya se están acercando Los vídeos Buenísimos ¿Vale? Se están acercando Los vídeos Que van a estar increíbles Que los Es que ya están Ya están Ayer ya se subió Un super vídeo Y vamos a estar así Mucho mucho tiempo Así que Nada más Espero máximo apoyo Y hasta la próxima Chavales Adiós Y suscribiros Si no lo estáis Y seguidme en Twitter Que está abajo en la descripción Que ahí lo pongo todo Y es súper súper importante ¿Vale? Así que Nada más Y hasta la próxima Chavales Adiós